La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, la ACT, dio por concluida su campaña de San Valentín este lunes. El viernes, los 60 establecimientos realizaron el sorteo de regalos entre los clientes que habían efectuado sus compras del 7 al 14 de febrero, pero quedaba pendiente conocer los nombres de los ganadores de la segunda parte de la campaña. Había que subir fotos a Instagram en alguno de los siete bancos en los que se colocaron los hashtag Love Tarazona y aunque los vándalos rompieron o hicieron desaparecer algunos de estos carteles, el concurso pudo llegar a su fin. Se presentaron un total de 46 fotografías y la Junta Directiva de la ACT se reunió este lunes para decidir los ganadores de las cenas. El fallo de la Junta es el siguiente. Leticia Soria gana la cena en Saboya 21. David Jiménez, la de Condes de Visconti Food and Drink. Lucía Zaldívar cenará en el restaurante Uyate. Y Paloma Laseras es la ganadora de la cena en el andén y el maquinista.